Marcos Rojo expresó su deseo continuar en Boca, estoy. A futuro, la preocupación de los hinchas de Boca es la continuidad de Rojo en el club. El contrato del defensor finaliza en diciembre de este año y tendrá que iniciar negociaciones con la dirigencia Ceneice. En relación a eso, en una entrevista que brindó al canal de Boca, el central aseguró que su deseo es continuar en el equipo de La Ribera. Seguro siga un tiempo más, estoy muy contento, confesó el futbolista de 33 años y detalló que ya está en conversaciones con Juan Román Riquelme. Vicepresidente de la institución, para arreglar su continuidad, estoy hablando con Román de cara al futuro. Quiere también que siga y habrá que ponerse de acuerdo. Espero que sea lo mejor para todos. Además, el exjugador de la selección argentina contó que está en el tramo final de la recuperación, yo estoy metiéndole. Le doy con ganas. Ya hago trabajo con pelota y estoy mucho más cerca del grupo. Además, expresó, estar afuera es difícil, no te acostumbras nunca. Trato de llevarlo lo mejor posible. La ansiedad es muy grande. El futbolista sufrió la rotura del ligamento cruzado el 12 de octubre del año pasado. En la victoria de Boca por 1 a 0 frente a Sarmiento en Junín en la 25ta fecha de la Liga Profesional 2022. Por otra parte, Rojo remarcó la exigencia que conlleva vestir la camiseta de Boca, somos los bicampeones del fútbol argentino. Pero ya sabemos lo que esta camiseta demanda. Las exigencias que tenemos no las tiene nadie en el fútbol argentino. El que llega a este club sabe que no es fácil. Finalmente, el zaguero habló sobre la sensación que le produce disputar la Copa Libertadores, jugarla es algo hermoso y más con esta camiseta. Eso te da ganas de lograr ese objetivo pero hay que ir paso a paso. Con la victoria esta creo que nos va a ayudar mucho y dar confianza.